Vente algunos gestos, otros vienen de otros pueblos. Vente, me acompañas en mi sangre, en mi risa y en mi imagen, en la forma en que pensamos, en la forma de entenderlo, en el miedo y la energía, en la soberbia de creer que el de al lado es un imbécil. Dicen aquí se echa de menos, otros quizás que mejor muerto, yo te recuerdo, subido en tu avionita y en una foto en blanco negro. Nunca supe en el fondo, que pensabas de nosotros, imitábamos tus pasos. En la vida nuestro modo, con el orgullo en cada meta, con la ilusión de contagiarte, no hubo manera, ahora utilizo el rojo y el minero al que me enseñaste. Realmente si se echa de menos, te imagino en mi escenario, disfrutando como el niño, que tuvo la suerte, que tuvo la suerte de crecer entre tus viejos hijos. Contigo muere la esperanza, contigo muere la esperanza, contigo muere la esperanza, debe ser tu mejor amigo. Te imagino en mi escenario, disfrutando como el niño, que tuvo la suerte de crecer entre tus viejos hijos. Gracias. 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 Gracias.